Música Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca, estrueno su voz Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca, estrueno su voz Poderoso En majestad y reino poderoso Poderoso En potestad e imperio poderoso 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 En majestad y reino poderoso 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 Música Música Sentado en su trono rodeado de luz Música Música A la diestra del Padre gobierna Jesús Música Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca, estruendo su voz Poderoso, en majestad y reino, poderoso Poderoso, en potestad y imperio, poderoso Poderoso, en majestad y reino, poderoso Poderoso, en potestad y imperio, poderoso Poderoso, en potestad y imperio, poderoso Poderoso, poderoso Poderoso Poderoso